Este 13 de noviembre se cumplen los 75 días de plazo que estableció la Comisión de Alto Nivel de la OEA para realizar investigaciones sobre derechos humanos en Nicaragua. Juan Sebastián Chamorro describe qué se puede esperar de dicho informe. Digamos, hemos tenido comunicación con la Comisión de Alto Nivel, esa fue la gestión que se hizo, pero últimamente entendemos que la Comisión está trabajando técnicamente en la elaboración de su informe y que dicho sea de paso se acerca la fecha del 13 de noviembre. Se cumplen los 75 días de la resolución para que se emite el informe sobre Nicaragua de la Comisión de Alto Nivel. El integrante de la Alianza Cívica también se refirió al reciente discurso del presidente Ortega respecto a la Unión Europea. Totalmente desatinadas las declaraciones del mismo presidente frente a la acreditación del embajador sobre el tema. Nos pareció realmente una violación al protocolo y realmente en nombre del pueblo de Nicaragua queremos pedirle disculpas a las autoridades europeas porque este no es el sentir del pueblo nicaragüense definitivamente. Esto es un exabrupto que no refleja el sentimiento de la hermandad que debe haber entre el pueblo de Nicaragua y la Unión Europea. Juan Sebastián Chamorro también mencionó el trabajo que está realizando actualmente la Alianza Cívica para unificar esfuerzos. En el tema de la gran coalición política que debe de existir entre todas las fuerzas democráticas nicaragüenses frente a una dictadura que cierra espacios democráticos, tenemos que pensar en la importancia de una coalición amplia sin distingo de ninguna índole y que cobije todas las corrientes posibles. Estamos trabajando, hemos tenido visitas territoriales durante todos estos meses y se incluye todo tipo de fuerza política, agrupación, autoconvocado de partidos políticos, todas las fuerzas políticas, todo ciudadano que comparta esta necesidad de un cambio en Nicaragua debe ser parte de esta coalición, obviamente respetando la identidad de cada una de las agrupaciones e incluso los credos políticos. Yo creo que debe de existir la mayor tolerancia posible y ningún tipo de exclusión. Para Noticias 12, Castalia Zapata.